Al de Menudo, transmitido por Canal 9, Libertad Argentina, Redeglobo Brasil, Canal 11, Costa Rica, Inravisión, Jorge Barón y Promec Televisión, Colombia, Ucoavisa, Ecuador, Canal 4, El Salvador, la cadena Netspan de costa a costa en los Estados Unidos, Canal 7, Guatemala, Canal 5, Honduras, Televisa, México, RPC Televisión, Panamá, Frecuencia 2, Perú, Teleantillas, República Dominicana, Canal 4 Uruguay, Venevisión de Venezuela y originando Telemundo Canal 2 en San Juan de Puerto Rico. Disfrutemos ahora del segundo festival internacional de Menudo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Él ama sus pachas ¡No quiere viajar! ¡Sale de casa, ya lo puede intentar! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Canta para mí! ¡Que un día soy triste y no puedo reír! ¡Escucho tu canto y me siento feliz! ¡Gracias! ¡Por fin! ¡Canta para mí! Oh, Tuki, no hay nadie que ha metado en todo nuestro país Oh, Tuki, yo también te amo a ti Queremos aprovechar para mandarle un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de Habla Hispana que nos están viendo a través de esa gran red de televisión en toda nuestra América Un abrazo para todos Queremos decir hola a todos nuestros amigos de habla inglés que nos están viendo a través de Netspan via satellite en América A nuestros amigos de la red de globo de Brasil Un abrazo y muy obrigado por todo ¡Gracias! 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 Tú duplica bien, tú duplica bien, tú duplica bien Desde de la cama, tú duplica bien, tú duplica bien Tranquilícate Aquí hay un problema Es que este individuo, Ricky, se las ha llevado todas así Y es que no, 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 eso no es todo Me acuerdo cuando yo entré al grupo Ustedes saben la publicidad que me dieron a mí Fue un retrato, dos pulgadas por dos pulgadas En la página 31, en la sección de deportes y medio borrado Blanco y negro Y este, que llegó aquí hace menos de un mes Lo vienen y lo ponen en colores, en todos los periódicos, en todas las revistas No, el libro Pero no No Todavía falta Prepárense, esto es lo último Esto es lo que está avanti Sabían ustedes, se supone que las nenas mayorcitas, 13, 14, ¿verdad? Pues sean para nosotros cuatro, ¿verdad? Eso es lo lógico Pero viene él, como es chiquitito, viene la nena grande Ay, pero qué nene más lindo Y con el cuento del nene lindo Él se cree el chico Wow, por ahí va, por acá No, no, ahora es eso A ver, Ricky Abre unas palabras para todo el público aquí presente Y para todas las chicas Le quiero dar un beso y un abrazo bien fuerte a todas las fanaticadas de menudo Así que ahora voy a pedir un fuerte aplauso para Ricky ¡Aluya y habrá! Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor, yo te quiero Y es como un cuento de hadas La lluvia en una enamorada Oh, mi amor Oh, 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 mi amor Todas las mañanas, mi niña Guarda mis besos bajo la almohada Oh, mi amor Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Quiero tocarte por la mañana Oh, 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 mi amor 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 Porque se quiero con tu mirada Oh, 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 mi amor 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 Quiero tocarte por la mañana Oh, 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 mi amor 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 Con el cielo y con tu mirada Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Oh, 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 mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias. 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 La vida es física, malóquita, parece que no me jodan más Acontece en otros costos, dar un guito fuerte y cuando quiero gritar Es muy bueno y malo, va a regalar la vida, me siento a ti No te baila, salta, grita, ya una buena vez No te desprimas, no te desprimas No te desprimas, no te desprimas, no te desprimas Trata, baila, sube, baja, sueña, así que saltas como yo Baila, baila, sin parar Sube, baja, con libertad Suelta, suspires como yo Canta, grita, oh No te desprimas, no te desprimas No te desprimas, no te desprimas, no te desprimas 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 ¡Gracias! 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 Los motores mueren en asfalto, la carrera va a comenzar Finamente de molestos, se corre la gran final La manera de salir, la puso marcha y vuelo sin contas La carrera ha comenzado, bien Dios que gane mejor Quintana poli Son guerreros del asfalto, nuevos héroes de la civilización Juegan con la vida y la muerte por la velocidad Luchan por su suerte como Ulises, pero luchando por terreno ador La carrera ha comenzado, que era Dios que gana el mejor Luchan por suerte, Luchan por suerte, Luchan por suerte Luchan por suerte, Luchan por suerte, Luchan por suerte Luchan por suerte, 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 Luchan por suerte ¡Gracias! ¡Gracias!